Rusia se hartó de las provocaciones y Putin declara que responderá militarmente a todas las provocaciones de la OTAN y Occidente en la frontera entera rusa. El Ministerio de la Defensa de Rusia dice que la situación política y militar del mundo se está deteriorando fuertemente y denuncia la avanzada de complejos militares de Estados Unidos en países aliados cerca de las fronteras rusas. Putin dice que Estados Unidos hace lo que quiere y que es el culpable de la destrucción de Yugoslavia y de Irak. China le canta la tabla a Estados Unidos y le dice que no le teme ir a una confrontación militar y luchará hasta el final si es posible. Según el Ministro de Exteriores de China, Wang Yi, Rusia no tendrá contemplaciones con la OTAN y está planeando llevar armas nucleares a la frontera con Bielorrusia. Y según las redes sociales, se destaca el despliegue de vehículos inusuales a la frontera con Ucrania y Bielorrusia. La OTAN, asustada por ejercicios militares rusos que simulan la destrucción de aviones de reconocimiento de la OTAN en las costas de Crimea. Defensa aérea a otro nivel, Rusia ha mostrado en las últimas horas batalla de drones en los cielos rusos. Rusia se prepara para un evento nuclear en el futuro. En las últimas horas se ha conocido que la Federación de Rusia probó un arma nuclear desde un dron conocido como el HONIC que ha impactado con éxito un objetivo en tierra. Los equipos antimisiles Panshir hacen de las suyas en Siria y Libia, derribando a más de 40 drones durante los combates. Está cumpliendo Rusia el ojo por ojo. Ha expulsado a dos diplomáticos alemanes, la Federación de Rusia en las últimas horas, como respuesta a una medida similar tomada por Berlín que pone en entredicho las relaciones diplomáticas. Israel sufre la baja de un submarino, debido a una conflagración ha quedado inoperable. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompañan con el marito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Bienvenidos, aquí está el desarrollo de las noticias para hoy. Continuamos con más noticias internacionales. Rusia se cansó de las provocaciones y en las últimas horas el presidente Vladimir Putin habló a los medios rusos y lo que dijo dejó sin alientos a la OTAN y a sus aliados para seguir creando provocaciones en las fronteras marítimas de Rusia. Es obvio, ya Rusia no va a aguantar más que en sus propias narices se esté conspirando para crear un conflicto militar. Pero como van las cosas, ya Putin dijo no más. El presidente de Rusia dijo a la prensa de su país que está preocupado porque en las cercanías con Rusia se está llevando a cabo el despliegue de equipos militares e instalaciones MK-41 que fueron instaladas en Rumanía y planeadas para ubicarse en Polonia. Y que han sido adoptadas para los sistemas Tomahawk. Y es muy claro en decir, Putin, que si esta infraestructura va avanzando, nombra los sistemas de misiles de Estados Unidos y de la OTAN que aparecen en Ucrania y precisa que este tipo de armas reducirían ostensiblemente sus tiempos de vuelo hasta Moscú y se reduciría de 7 a 10 minutos. Y también habla que si se despliegan armas hipersónicas, según Putin, los tiempos se reducen a 5 minutos. Pero mucha atención porque esto es bastante popular en la red de las declaraciones de Vladimir Putin en donde hace un recalcamiento de lo siguiente, que Rusia no exige condiciones especiales o exclusivas y si enfatiza en que Rusia está a favor de la seguridad igualitaria en todo el continente euroasiático. Pero aquí es donde las cosas se ponen difíciles para Ucrania y la OTAN. Basados en las declaraciones que fueron tomadas como una advertencia para Occidente, dice Vladimir Putin que de continuar con las acciones claramente agresivas de nuestros colegas occidentales, Rusia se vería abocada a tomar las medidas técnico-militares para repeler cualquier agresión o acción que ponga en peligro la seguridad del territorio ruso. Y se las canta a Estados Unidos y a la OTAN de la siguiente manera, diciendo que a los pasos no amigables reaccionaremos duramente y Putin recalca que Rusia tiene todo el derecho a ello, es decir, a reaccionar de la forma en que lo está planteando el presidente militarmente a las acciones de la OTAN y Estados Unidos. De otro lado, quien funge como ministro de la defensa de Rusia, Sergei Shougou, también habló con los medios en las últimas horas y ha enfatizado en que la situación política y militar se sigue deteriorando en el mundo, asegurando también que las cosas en la frontera con Rusia están fuera de control, exactamente en la parte occidental y oriental de Rusia. Y ha sido muy enfático, así como también lo fue el presidente de Rusia en decir que Estados Unidos está construyendo una avanzada militar cerca de las fronteras rusas y las unidades de Estados Unidos son en total. Se habla de una cifra de 8.000 soldados que están desplegados en países de Europa del Este de una forma rotativa. El funcionario de la defensa de Rusia habló de que las tropas militares de los Estados Unidos precisamente en la República de Alemania han restablecido el mando del control de fuego que hasta 1991 fue responsable de haber utilizado misiles de alcance medio y adicional. El Ministerio de la Defensa está denunciando que está creándose una brigada multiesférica que será equipada con distintos sistemas de arma de ataque de misiles. Además, según Rusia, Polonia está desarrollando una infraestructura para desplegar una brigada acorazada de Estados Unidos y está completando la instalación del sistema antimisiles de Estados Unidos, el Aegis Ashur. Un sistema similar, dice el funcionario, estaría listo en Rumania. Denuncia que continúa en el despliegue del segmento del Pacífico del Sistema Global de Defensa Antimisiles de Estados Unidos. Se estableció un mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN en Norfolk para dirigir la operación y controlar las comunicaciones oceánicas en el Atlántico Norte y en el Ártico. Continúa el despliegue del segmento del Sistema Global de Defensa Antimisiles de Estados Unidos y la OTAN estaría aumentando deliberadamente la escalada y la intensidad de lo que son las actividades de entrenamiento cerca de Rusia. Cada vez es más frecuente la aparición de la aviación estratégica que realiza simulacros de lanzamiento de misiles nucleares a nuestras instalaciones, dijo el ministro. El número de vuelos cerca de la frontera rusa, según Sergei Shoigu, se ha duplicado. La OTAN está prestando especial atención al despliegue de tropas en el flanco oriental de la alianza, incluso desde el territorio continental de Estados Unidos. Los ejercicios también están probando varias opciones. Para el uso de las formaciones de coalición contra Rusia con la participación de los estados no alineados, se habla de Georgia, Moldavia y Ucrania. El deseo de la OTAN de involucrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según Shoigu, en sus actividades militares, supone una amenaza para la seguridad dado los intentos de Kiev de resolver el problema del Donbass por la fuerza. El desarrollo militar del territorio ucraniano por parte de los países de la OTAN sigue. Se ha confirmado la presencia de más de 120.000 miembros de las empresas militares privadas de Estados Unidos en estas localidades de Avdeyevka y de Priapsiske, en la región de Donetsk. El ministro de la Defensa de Rusia también dijo que se están restableciendo posiciones de tiro en edificios residenciales e instalaciones socialmente importantes y se están preparando a las Fuerzas de Operaciones Especiales Ucranianas y a grupos armados radicales de operaciones de combate activas en las ciudades de Avdeyevka y de Krasnilimán. Se han entregado tanques con componentes químicos no especificados para llevar a cabo provocaciones. El número de tanques de soldados ucranianos a los barrios civiles del Donbass, según Shoigu, y a las posiciones de las milicias populares de la República Popular de Lugansk y de la República Popular del Donetsk, no se ha reducido provocando que estas repúblicas tomen represalias en contra de ellos. Pero, por otro lado, los aparte de las declaraciones que ha venido entregando Vladimir Putin en las últimas horas es que enfatiza que Estados Unidos destruyó a Irak y a Yugoslavia sin derecho a ellos. Según el mandatario ruso, todo lo que hacían nuestros llamados socios aquí señala directamente a Estados Unidos. En los años anteriores, supuestamente era por garantizar sus intereses y su seguridad. A miles de kilómetros de su territorio nacional hicieron las cosas más duras, según Putin, sin ninguna autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Yugoslavia, según Putin, fue bombardeada. ¿Con qué pretexto? ¿Con autorización del Consejo de Seguridad? ¿Dónde está Yugoslavia y dónde está Estados Unidos? Pregunta Putin, que asegura que destruyeron el país. Según Putin, dicen que sí había un conflicto interno y que tienen sus propios problemas. Pero, ¿quién les dio derecho a ir a atacar a una capital europea? Nadie. Simplemente lo decidieron y los aliados lo siguieron y les adularon. Ahí está el derecho internacional. ¿Con qué pretexto entró Estados Unidos a Irak? Desarrollo de armas de destrucción masiva en Irak. Entraron destruyendo el país y crearon un semillero de terrorismo internacional y luego resultó que estaban equivocados. Dijeron, nuestra inteligencia nos ha fallado. Vaya, destruyeron el país porque la inteligencia les falló y listo. Esa fue toda la explicación, enfatizó Putin. Resulta que ahí no hubo ninguna arma de destrucción masiva. Nadie la preparaba. Al contrario, cuando hubo, fueron destruidas como deben de ser. Y ¿cómo entraron a Siria? ¿Con qué autorización del Consejo de Seguridad? Estados Unidos hace lo que quiere, dijo el presidente Putin en conferencia con los medios de comunicación. Ponte al día con la información. Xi Jinping está desafiando al Pentágono y prácticamente le dice como toque bailo con Biden. Y esto quiere decir que el país de China está listo para la batalla frontal de Estados Unidos. No tememos a guerra. Mensaje claro para los Estados Unidos de parte del Dragón Rojo, según lo titula Hispan TV, que dice lo siguiente. China está asegurando que no teme involucrarse en una confrontación militar con Estados Unidos, aunque aboga por establecer una cooperación a base de intereses para ambas partes. Si hay confrontación, entonces China no le temerá y luchará hasta el final. Ha asegurado el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, durante un discurso pronunciado este lunes y publicado por el sitio web de la Cancillería del país. Wang ha señalado que los problemas actuales en las relaciones entre Estados Unidos y China se deben a juicios estratégicos erróneos de Washington. De otro lado, en las declaraciones, el jefe de la diplomacia china reafirma la determinación de China de seguir defendiendo el principio de una sola China, ratificando que el país no va a renunciar al rechazo de la agenda del separatismo promovida por Taiwán con el apoyo de Estados Unidos. Tras llamar a Taiwán un vagabundo que confía en los Estados Unidos para lograr la independencia, Wang alertó que Estados Unidos y otros países tratan de usar a Taiwán para controlar a China. Conforme lo advirtió, China ha llamado a acciones perversas que socavan la paz en el estrecho de Taiwán. Y ante este panorama, ha agregado China, que ha tomado contramedidas enérgicas para escandalizar la arrogancia de quienes buscan la independencia de la isla. Después de una cita que tuvo Joe Biden y también el presidente chino Xi Jinping, los medios de China, informaron que Xi Jinping le había advertido a Biden que alentar la independencia de Taiwán sería jugar con fuego. De hecho, el tema de Taiwán, el apoyo militar y político que le brinda la nación norteamericana a la isla, esta es una de las apartes de las tensiones entre estas dos rivalidades, lo que ha llevado a Pekín a realizar fuertes maniobras militares en aguas territoriales ante un Estados Unidos que defiende lo que llama la libertad de navegación en la misma región. Entre tanto, Washington se ha puesto en alerta máxima, dado los avances de Pekín en desarrollar equipos militares y armas, concretamente los misiles hipersónicos. A su vez, la nación norteamericana trabaja en armas hipersónicas, pero varias voces nacionales manifiestan la preocupación porque el país norteamericano se queda atrás de China en la consecución del referido tipo de armas. Noticias del Mundo Hoy Y avanzando con información, mucha atención porque Rusia estaría dispuesta a todo para evitar una confrontación o generar presión a la OTAN para mostrar su poderío a esta organización y demostrar que su ejército tiene con qué librar una feroz batalla contra la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. En las últimas horas, Rusia confirmó la disposición de colocar armas nucleares en el territorio de Bielorrusia. El Kremlin así lo anunció la disposición de desplegar armas nucleares en el territorio vecino de Bielorrusia. La información sobre este asunto fue anunciada por el mismo secretario de prensa del presidente ruso, hablamos de Dmitry Peskov, que destaca que esto sucederá si Estados Unidos y la OTAN se niegan a brindar a Rusia garantías de seguridad. Es decir, si no toman en serio, se van a ver abocados a este tipo de medidas por parte de Rusia hacia la OTAN y hacia Estados Unidos y obviamente hacia sus aliados. Según Dmitry Peskov, para nadie es un secreto que, por supuesto, el despliegue de varios tipos de armas de la OTAN cerca de las fronteras que puede representar una amenaza para nosotros y requiere que se tomen las medidas adecuadas para equilibrar la situación. Aquí es posible una variedad de opciones, dijo el funcionario de Rusia. Expertos militares añaden que el despliegue de estas armas nucleares en el territorio de Bielorrusia podría reducir el tiempo de un ataque nuclear contra la OTAN en varias decenas de minutos. Sin embargo, se habla de misiles de mediano y corto alcance que tienen una alta eficiencia para alcanzar objetivos, especialmente porque se anuncia un poco antes de que se brindaran garantías. Rusia comenzaría a desplegar estos misiles en Europa y en todas partes del país. También se conoció que el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció que está dispuesto a otorgar a Rusia el derecho de desplegar armas nucleares en su territorio, aunque al mismo tiempo resultó que estas instalaciones previamente existentes utilizadas por la Unión Soviética eran inutilizables y para volver a construir la infraestructura corresponde a gastar muchos y millones de rulos y esto lo está analizando el gobierno de Vladimir Putin. Tiembla la OTAN con los equipos bélicos rusos en la frontera que han demostrado qué tan poderosos pueden ser a la hora de repeler cualquier provocación de las líneas enemigas. En esta ocasión había Punto Pro. Reseña que los S-400 han practicado la detección y destrucción de aviones de reconcimiento de la OTAN frente a las costas de Crimea con objetivos reales. Los cálculos del sistema de defensa aérea S-400 en Crimea permiten detectar y destruir aviones de reconocimiento de la OTAN. Las provocaciones regulares creadas por aviones de la OTAN cerca del espacio aéreo de Crimea obligaron al comando militar ruso a realizar maniobras durante las cuales resultó que se practicó la detección y obviamente la destrucción de aviones de reconocimiento extranjeros. Aparentemente estas maniobras se llevaron a cabo para objetivos reales, ya que recientemente aviones de reconocimiento cerca de las costas de Crimea están volando todos los días. Según el medio ruso, aviones militares extranjeros están tratando de acercarse en lo más posible a la frontera rusa, sin embargo, hasta ahora ni un solo avión militar extranjero ha podido cruzar el espacio aéreo de Rusia, incluso a pesar de toda la diversidad que se ha expuesto. Se sabe que los aviones militares están tratando de disfrazarse de sistemas de defensa aéreo ruso, sin embargo, incluso a pesar de esto, no hay problemas por parte de la Federación de Rusia para ser detectados y hacerle seguimiento constante a los aviones militares extranjeros. En los cuadros que se han presentado en los videos, se puede ver el trabajo de los cálculos de los sistemas de defensa aérea y las tropas radiotécnicas gracias a lo que es la coordinación a través del Ministerio de Defensa. La situación cerca de las fronteras de Rusia está completamente controlada por las fuerzas militares del Kremlin. De otro lado de la información, el ejército ruso sigue dando gala de su poder de disuasión. Después de la aparición de la información de la transferencia de varios tipos de equipos militares al área del campo ruso, en la frontera de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, se sabe que comenzaron a llegar equipos muy inusuales. Según los datos que se vienen presentando en redes sociales y, por ejemplo, en el diario Avia.pro, aquí se habla de equipos de ingeniería. Sin embargo, cómo usarlo en la frontera con Ucrania no se puede usar en ningún otro lugar, ni siquiera durante los ejercicios, dicen los expertos. En las imágenes presentadas se ve el traslado al área del campamento de las Fuerzas Armadas de Rusia cerca de Klinsky, de puentes pesados mecanizados TMM-3, excavadoras EOB-4421, transportadoras de orugas PTS-4, cohetes autopropulsados, lanzadores para la remoción de minas UR-77 meteoritos y vehículos de ingeniería para la limpieza de IMR-3M. Se tiene en cuenta que grandes ríos en esta área solo están presentes en las fronteras con Bielorrusia y Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania plantearon una serie de sospechas de que Rusia está preparando una ofensiva. En las últimas horas se conoce de un video que fue subido a redes sociales donde se muestra militares rusos, un duelo aéreo con drones. El dron de ataque ruso Orion impactó exitosamente la simulación de su objetivo durante pruebas en la península de Crimea, según el diario RT. Se habla que este dron de ataque ruso Orion impactó objetivos terrestres, drones tipo helicóptero que simulaban un objetivo aéreo maniobrado, detalló el Ministerio de la Defensa de Rusia al publicar el video de prueba. Actualmente la compañía Kronstadt está desarrollando drones de ataque y reconocimiento Orion de clase media y de larga duración de vuelo por encargo del Ministerio de la Defensa. El vehículo permitiría no solamente realizar misiones de reconocimiento a distancias, sino también atacar de inmediato objetivo detectados. El avión no tripulado Orion es el primer dron de reconocimiento y ataque desarrollado y fabricado de Rusia de la clase mail. Su envergadura y longitud son de 16 y 8 metros respectivamente y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, ascender hasta 7000 metros y mantenerse en el aire durante 24 horas con una carga estándar. Y la OTAN en medio de las tensiones con Rusia sigue de cerca los movimientos tácticos militares de Rusia y vaya que los pone a pensar para dar el primer paso hacia un conflicto militar. Pues se conocen imágenes en las redes sociales donde se ven el lanzamiento de una bomba desde el dron pesado ruso OVHONIC. En las imágenes que se han publicado se puede ver que la munición no guiada impacta con éxito en el objetivo marcado en tierra. El vehículo no tripulado S-70 OVHONIC, que traduce cazador en español, desarrollado por el consorcio ruso Sukhoi y pensado para interactuar con casas tripulados de quinta generación, lanzó una bomba de 500 kilogramos de peso desde una altura de 600 metros según un reportaje de la cadena estatal BESTI. El video de la prueba se ve que la munición no guiada impacta con el objetivo marcado en tierra. Se sabe que este equipo electrónico está dotado con todo lo necesario para misiones de reconocimiento con armas de las clases aire-aire y aire-tierra. El dron de propulsión a chorro S-70 OVHONIC ha sido concebido como el sistema inteligente capaz de resolver una amplia gama de tareas de forma individual, en grupo y junto con aviones tripulados. El aparato fue diseñado y fabricado con materiales y revestimientos especiales que absorben las ondas de radar, al igual que en el caso de los modernos aviones furtivos. Según las fuentes desde Rusia, el peso del despegue del vehículo es de unas 20 toneladas y la velocidad máxima ronda unos mil kilómetros por hora y se espera ponerlo al servicio de las fuerzas rusas muy pronto. Los pancir ruso derribaron más de 40 drones turcos en Siria y Libia, según el diario Hispan TV. ¿Qué dice esta información? Aquí está hablándose que Alexander Novikov, jefe de construcción y desarrollo del sistema para el uso de vehículos aéreos no tripulados del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, dijo este domingo que los sistemas pancir en servicio de las fuerzas de Siria y Libia han derribado más de 40 drones turcos pesados Bayraktars y el Anka. Los sistemas rusos de defensa aérea de corto alcance pancir han logrado derribar así más de 40 drones de fabricación turca durante combates en Siria y Libia. En las declaraciones que dieron a la cadena local Rusia, Novikov dijo que rastrea los drones turcos Bayraktars en todas las zonas de guerra del mundo y por ejemplo detalla que en la región de Idif, en el noreste de Siria, están desplegados vehículos no tripulados de Turquía. El gobierno de Damasco, respaldado por Rusia, ha advertido que derribará los aparatos que vieron en el espacio aéreo, incluidos los de Turquía, país que ha apoyado desde el inicio la crisis de Siria a los grupos armados y terroristas. De hecho, el conflicto en esta nación de Libia se recruece desde el 2019 cuando las fuerzas lideradas por Khalifa Qatar lanzaron una ofensiva para hacerse con Trípoli. Países como Turquía apoyaron desde el principio al gobierno de Trípoli, mientras que Rusia respaldó a su rival el llamado Ejército Nacional de Libia. Último minuto, noticias de hoy. Moscú expulsa a dos diplomáticos alemanes en respuesta a una medida similar de Berlín. Ojo por ojo, como lo dijo la canciller María Zajaroma, Rusia ha declarado este lunes personas no gratas a dos diplomáticos del personal de la Embajada de Alemania en Moscú. El 15 de diciembre, el gobierno ruso presentó una enérgica protesta contra la expulsión de dos empleados de la Embajada rusa en Berlín. Las autoridades germanas convocaron ese día al embajador ruso Sergei Nechayev y lo informaron de la decisión tomada sobre los diplomáticos en relación a un proceso judicial que investigó el deceso en 2019 de un ciudadano de Georgia en Berlín. Por su parte, la portavoz de la Cancillería, María Zajaroma, afirmó en el canal de Telegram que las acciones inamistosas de Berlín no quedarán sin respuestas adecuadas. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce que un incendio ha dejado inoperante al submarino Dolphin del ejército israelí. El diario israelí Marif ha informado este lunes que el submarino de la clase Dolphin fue preso de las llamas la semana pasada cuando estaba atracado en la base naval israelí del puerto de Haifa, en el norte de los territorios ocupados. El incidente se produjo aparentemente por un error humano que causó graves daños a la red eléctrica del submarino, por lo que oficiales del ejército israelí declararon inutilizable y sumergible hasta que se realicen las reparaciones urgentes. Mientras tanto, no se reportan afectados. Sin embargo, fuentes familiarizadas con el asunto han indicado a Marif que el incidente podría haber provocado una catástrofe. En los últimos meses, varios incendios han sucedido en diferentes zonas de Palestina ocupada y los funcionarios israelí se han negado a explicar el por qué. Sin embargo, algunos expertos lo califican de incidentes de seguridad y dicen que son probablemente intencionales. Otro incidente similar en un buque de guerra israelí hace cuatro meses causó al menos lesiones a un soldado del ejército israelí. Llegamos a la parte final de este video. Les agradecemos a todos ustedes la audiencia. Los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, se suscribe al canal si es nuevo y active la campanita roja de notificaciones. Recuerde, si le gusta este contenido, nos puede apoyar en el canal dándole la manito arriba. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.